¡Suscríbete al canal! Ana, y aquí tenemos la masa de lo que van a ser nuestros churros. Sí, nosotros recibimos la harina a granel, la almacenamos en silos y después se pone sobre estas mesas para que ore unos minutos antes de entrar a la churrera. Claro, ahora esto ya se amasa mecánicamente. Antes se ponía en una batea grande con un remo de madera. La churrera funcionaba como una manivela y un día tuvo que hacerlo mi papá y cuando llevaba la noche haciendo churros, dijo, este trabajo no es para humanos, hay que ponerle un motor. Claro, la forma la tienen de churro, pero el tamaño no es como el que consumimos nosotros en España, Ana. No, no, aquí son mucho más grandes, porque esta forma facilita el rellenado y en Argentina casi todos quieren rellenados con dulce de leche. Debe ser que los argentinos son más golosos, muy golosos, por suerte. Y aquí ya tenemos nuestros churritos listos, que lo siento, pero lo tengo que probar, Ana. Claro, bueno, pruébalo. Oye, ¿y vosotros cuántos churros distribuís al año? Cinco millones de docenas. No se me hacen pocas, o sea, para un par de tardes no está mal eso, ¿eh? 60 millones de churros, lo que nos da un churro y medio por Argentina, más o menos. Y aquí tengo a los culpables de que aquí se vendan tantos churros. Raimundo, y tú antes de venirte a Buenos Aires, ¿de qué parte de Galicia eras? Yo soy de un lugar que se llama San Claudio, a Ortigueras, bueno, los dos. ¿Y tú también? Los dos somos del mismo ayuntamiento. Pero claro, tú por entonces en Galicia no tenías ni idea de hacer churros. Nada, absolutamente nada. Raimundo era herrero, pero tú, ¿a qué te dedicabas? Músico. Después de más de 60 años haciendo churros, ¿seguís comiendo churros? Yo todos los días, por eso todavía sí. ¿Y estás hecho un chaval? ¿Por qué comes churros? ¿Qué te parece? Pues que igual tenemos que comerlos nosotros, por vosotros, por Galicia y por los churros que preparáis. A vuestra salud, amigos. Hay que comerlo del lado del agujero. Ah, vale, pues le doy la vuelta. Gracias. Gracias. ¡Gracias! Gracias por ver el video.